Para Dillard, abren los que corren, agarraron en el movimiento Elizalde, veremos que pasa con Favela, Elizalde jugando la bola, entretiene la pelota, a donde van, ahora agarraron a Favela, el tiro a tercera y lo agarran entre tercera y home, ahí toca Félix, Elizalde llegó a segunda, excelente forma de Guasave, de mover la pelota, y de quedarse con ella, ¿no José? O sea, tener el tiempo para no soltarla, porque los dos son muy veloces, y no estaba fácil la jugada, porque efectivamente, el diseño era así, con Elizalde saliendo, no se nota, ya ahí, ahí ya, la jugada buena empieza incluso desde el revire de Telache, el revés segunda cubre short, Rosman Verdugo, disparo de Bravo recta, y con Lisa tuvo, lo pasa con la velocidad, 90 millas, Bravo por Bravo. Tiene a Lizaldez a tomar segundo turno, le sacó un buen trueno en la segunda entrada, ahora un rodado lento, por los terrenos del segunda base, la hace bien la... 200, Villanueva, Valle, Hornelas... Bueno, Navajo es el número uno en bateo colectivo, batea 255, le dio con las manos Verdugo, por terreno del short, ¡stop! El tiro es alto, se le escapó la pelota de más al Jesse, y anota a Brian, la de la quiniela, más sucia que el alma del diablo esta carrera. Cosas del béisbol. Si es que tiene alma, el diablo, que no creo la verdad. Ni con gel antibacterial, esta se va a limpiar, ¿eh? Tremendo sinker tiene este Iván Izaguirre. Muy buen trabajo. Flota. ...en acción, adelantado, juega Dillard en primera, lanzamiento recta, piña respondió. La bola va de hit. Anotan el empate, los algodoneros de Guasave. Disparo de redondo, respondió Dillard con una granada al central. Viene una, viene otra, tira tercera a Ruiz, la bola le dio en el zapato Elizande. Se armó un rally, Dillard llegó a tercera. Cuatro a una la pizarra. Dillard es un cañonero, viene de liderar el béisbol independiente en Honrones, pero aquí, baña al cuadro con este batazo. Cómo recorta el swing Dillard y sube la cantidad de remolcadas. Abren el juego los tomateros. Después vino un tiro que le dio en el zapato Elizande, Fernando. Cuando iba rumbo a la antesala y esperaba, le tiró también del antesalista. Tomateros perdió la blanqueada en la séptima entrada después del gran trabajo de Bravo. Allá va un trueno, lejos por el derecho, la pelota está del otro lado. Palo de vuelta entera de J.C. Escarra. Le dice adiós, Doña Blanca, que le vaya bien. A corta distancia los algodoneros. Con el primer cuadrangular en la campaña de Juan Carlos Escarra. Ahora la pizarra nos dice. Tomateros cuatro, algodoneros dos. De los contadísimos honrones que ha permitido Tomateros de Culiacán, provoca la salida de Martín Enríquez. El picheo de Tomateros este. El picheo más. Allá va, recta, pegada, abanica y lo arregla. Se va punchado. El juego termina y le pertenece a los Tomateros de Culiacán. Ganan cuatro a dos. El juego lo gana Holguín. Salva Vivens. Cuarto rescate. En cuatro oportunidades. Pierde el juego. ¡Suscríbete al canal!